Empieza a olvidarme Busca la manera Invento un pretexto que yo soy culpable Borra de tu mente los buenos recuerdos Intenta arrancarme Las buenas caricias, los besos que envías Se fueron borrando y la razón De que tus ojos hayan llorado Y soy el culpable de eso y de todo lo que ha pasado Tantas caricias tan atrevidas Llenas de amor y calor que en el tiempo Ya no existía Empieza a olvidarme que yo solo soy cosa mala en tu vida De que tus ojos hayan llorado Y soy el culpable de eso y de todo lo que ha pasado Tantas caricias tan atrevidas Llenas de amor y calor que en el tiempo ya no existía Empieza a olvidarme que yo solo soy cosa mala en tu vida Empieza a olvidarme que yo solo soy cosa mala en tu vida